Más de vivencias, el tu amor, el dolor, oh no no Esta cama toda fría, necesita tu calor Solo y sin tu compañía, se extraña tu dolor Y es que cuando se riza la piel sin querer Solo más que me necesito Y me busqué y no encontré otra forma de ser Si todo se fue contigo Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy, menos te encuentro ¿Será que tu ex te dio el récord del dolor? No dejaste en mí la huella de un te quiero No dejaste vivencias de tu amor y el dolor, oh no 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 dejaste vivencias de tu amor y el dolor, oh no 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 dejaste vivencias de tu amor y el dolor, oh no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.